Bueno, pues hoy toca un día en el bosque Que voy a estar recolectando un poco de semillas, de frutos En principio voy a coger más que nada yucos Aunque ya cogí hace un mes, pero... Por eso quiero tener más para asegurarme de que germinen todos bien La mayor parte de ellos Y luego voy a ver si encuentro algún tejo Porque sí que tengo visto alguno, pero eran machos No daban frutos, solamente daban flor Así que quiero darme una vuelta a ver si encuentro algún tejo hembra En esta zona en la que estamos ahora Está llena de hallas De hecho todo este camino Está lleno de ayucos Todo, todo, todo esto está hasta arriba Respecto a las hallas, pues parece que esta semana Estos próximos días está siendo la clave Porque vine por aquí hace 10 días Y sí, había ayucos, pero... Eran ayucos que estaban vacíos Y en cambio ahora Pues está lleno de ellos Pero llenos Muchos de ellos todavía sin abrir o abriéndose Y de hecho ahora mismo, mientras estoy hablando Me están cayendo ayucos encima de continuo Lo que sí me estoy fijando es que esta vez Los ayucos son considerablemente grandes Además se notan pesados Porque si cogías un mes Todavía no era época de ello De hecho muchos estaban secos Y eso, al cogerlos en la mano Pues notabas Que no... Que no, que no, que no pesaban Estos en cambio, pues eso Son mucho más grandes Y se nota... Se nota su peso Luego, pues bueno Los ejemplares De los que estoy sacando Estos frutos, pues Son tipo este Es un bosque de hayas Bastante antiguo Y... Casi que virgen Pues es bastante difícil acceder a la zona La verdad es que hay ejemplares bastante chulos Este es uno de ellos Es otro haya Me da que ahí tenía otro tronco más Pero bueno, cuando hace temporales de viento Sobre todo viento del sur Tira árboles enteros Ahora como es otoño Y poco a poco ya está empezando a tirar las hojas Todavía entra algo de luz Pero vienes en... Sí, principios del verano Y no ves nada casi Hay una oscuridad tremenda en este bosque Dicen que los bosques de hayas Que solamente crecen en helechos y musgo Y la verdad que... Debe de ser verdad Pues al bajar Al lado del haya Mira donde encontré un tejo Ahí está Son muy jóvenes Muy pequeños Pero justo al lado Había otro más Anclados en la roca Pero como se nota que no les gusta nada Mejor dicho que les gusta mucho la humedad Orientados en una cara norte Con mucha sombra y humedad Y ahí tenemos el haya Aquí está el haya que os quería enseñar Aquí en la cámara probablemente no se aprecie Pero lo que es el tronco inferior O el nebari del... De este haya, vamos Deben de ser... 6 metros de perímetro tranquilamente Es muy grande Y probablemente muy antiguo también A mí me recuerda mucho a un... A un Asgul Que haya visto las películas de Señor de los Anillos Sabrá lo que es Pero a mí me recuerda a un Asgul decapitado Esto lo que sería la cabeza Que esa rama se partió Creo que fue el año pasado Entonces estaba unida ahí Y estos dos apénices de aquí Pues como las alas La verdad que es una pasada de ejemplar Súper antigua Aquí me acerco un poco más al árbol Para que podáis verlo Que lo que he comentado Tiene un... Tronco muy... Muy curioso, muy bonito Esta rama tan baja que le sale Y luego una multitud de troncos Que le salen justamente ahí del centro Voy a hacerlas el otro ángulo Probablemente desde aquí se vea mejor Toda la forma que tiene Justo ahí salen como 4 o 5 troncos Unos tiran verticales hacia arriba Y otros casi salen paralelos al suelo Muy chulo Aquí en su parte delantera Tiene dos aceos Creciendo al lado de él Bastante jóvenes Ahí uno Y ahí el otro También me estoy fijando en los ayucos que Que da el árbol Y son bastante grandes Llevo ya un rato recogiendo Y comparado con las del resto del árbol Son bastante grandes los de este Así que voy a guardarlos en una bolsa aparte Para ver si se desarrollan también más grandes Y luego bueno Como nos encontramos en un bosque Estamos en otoño pues Ya proliferan Las setas Yo la verdad que de setas no tengo ni idea Así que No sé No sé qué tipo son Está lleno de ellas Más ejemplos de hayas Igual los pueden servir para dar un diseño A los vuestros La forma que adoptan por lo que veo Bueno, evidentemente depende mucho del sol que reciban Estos allidos ya están en la parte Sí, digamos alta De esta ladera Y son más bien más anchos que altos En cambio Ahí abajo del valle hay muchos más Y son mucho más delgados Y altos Buscando el sol obviamente Mira, como estos que tenemos delante Mucho más delgados Pero mucho más altos también Siempre buscando el sol Bueno, pues aquí otra haya Bastante Gruesa Y se bifurcan dos La verdad que la forma no es que sea muy bonita Pero tiene un buen Un buen tronco Lo que os digo Aquí probablemente no se aprecie muy bien Pero si te acercas a ella Es muy grande Aquí están los avellanos Los que saqué las avellanas Hace un mes aproximadamente De todas formas Este año no No fue año de avellanas Al menos aquí en el norte No se sabe muy bien qué pasó Pero Apenas dieron avellanas Probablemente durante la floración Pues Algún tipo de lluvia ácida Estropearía la flor O algo pasó Porque eso Apenas hubo nada de avellanas Mira que este bosque es grande Pues Saqué cinco o seis Que estuviesen bien No se sabe muy bien Qué fue lo que pasó Que de hecho los avellanos Están ahora mismo Medio locos Porque Están Están echando la flor En pleno otoño Obviamente en cuanto llegue el invierno Se van a quemar todas Está lleno de ellos Ahí más Aquí tenemos otra ya más A los pies de un riachuelo Vamos que no le falta el agua Por esta zona tenemos robles Pero lamentablemente Al igual que con las avellanas No sé muy bien por qué Este año no hay ni una avellana O sea, ni una avellana Ni una bellota Avellanas todavía hay alguna Muy, 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 muy pocas Pero alguna Pero es que bellotas no vi ni una Ni en el suelo Ni en los árboles Ni en nada Justo por aquí Hay siete robles Y ni uno No sé muy bien tampoco Qué fue lo que les pasó Menos mal que el año pasado Cogí bastantes bellotas Y Tengo unos cuantos robles en casa Pequeños Es de una savia aproximadamente Pero Pero tengo algo Porque este año No hay ni una bellota Como curiosidad Esta era una antigua Cabaña Probablemente de pastores Está bajo esta roca Justo ahí está la puerta Y un poco más a la derecha Una pequeña ventana Pues eso Esto hará ¿Qué? 40, 50 años Que no se usa Está completamente Comido todo por la maleza Y probablemente Si no se limpia Que no se va a limpiar Pues en otros Diez años Ya no se vea ni la puerta También junto a la cabaña Hay unos cuantos avellanos Y acabo de encontrar Que tengo por aquí Tres avellanas Comprobaré luego en casa Si están Si están vacías o no Ya que hay muchísimas por el suelo Pero están todas comidas por los jabalís Todos tienen los colmillos Introducidos en la En la avellana Así que si no comieron estas Pues muy probablemente sea Porque están vacías Pero bueno Luego lo comprobaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!